Bueno, mister, no pudo ser en un cara cruz, estuvo el equipo ahí compitiendo, sobre todo en la segunda parte, pero al final no se pudo coincidir. Sí, lamentablemente, bueno, en la segunda parte sí hicimos todos los esfuerzos por intentar hacer el gol para equilibrar la eliminatoria. En la primera parte no estuvimos bien, ellos incluso pudieron ponerse por delante, nos ayudaron mucho mejor, no estábamos cómodos con ellos, con la presión que nos hacían. Pero bueno, en la segunda parte, después con los cambios, creo que merecimos más y bueno, nos llegó el gol, dos ocasiones claras que tuvimos. Pues nada, recuperarse, nos queda otra oportunidad y vamos a intentar a ver si la conseguimos por el otro camino y bueno, recuperar a los chicos ahora que lógicamente están derrotados. Pero bueno, ya el lunes estaremos intenso y metido y competir contra el que nos toque la semana que viene. Con los cambios, nada más empezar la segunda parte, buscabas que el equipo tuviese un poquito más la pelota, ¿no? Creo que le estaba costando en la primera parte. Sí, buscábamos tener también más la pelota y sobre todo en la toma de decisiones. Estábamos cometiendo muchísimos errores en cuanto a conducciones innecesarias por el medio, además lo habíamos dicho durante toda la semana, toda la semana habíamos trabajado eso. Y al final, incluso hay veces que superábamos al rival y volvíamos sobre nosotros mismos en vez de abrir rápido a bando. Entonces, bueno, al final metimos a Dugia, a Vega y a Gabriel con unas consignas claras de sobre todo llevar la pelota por fuera. Y bueno, creo que en ese tramo pues la verdad que el equipo se mostró mucho mejor. Pero no conseguimos meter el gol que nos hacía falta para llevar el partido a la prórroga. Y bueno, felicitar al San Bartolomé por el ascenso que nos lleva. Sin evitar que te pregunte, como periodista, por las jugadas polémicas, porque al menos en los vídeos se veían un par de jugadas en el área que pudieron ser penaltis. Al menos se interpretaron así. Sin evitar que te lo pregunte, ¿cómo lo viste? Bueno, a mí no me gusta comentar sobre los árbitros, como sabes. Creo que al final perjudica el que las imágenes estarán por ahí. Sí, creo que hay que felicitar a San Bartolomé. Es el árbitro que nos ha tocado. Él ha tomado las decisiones que ha creído oportunas. Y ya está, superar la siguiente eliminatoria. Creo que quien tiene que hablar de lo que ha ocurrido en el campo deben ser los que estaban fuera. Nosotros tenemos una opinión, yo me la reservo. Y bueno, que opinen los demás que están fuera. Que no soy yo el que lo tiene que juzgar. Y aquí hay bastante gente, de todo tipo de personas. Y bueno, creo que son los que tienen que evaluar a la actuación arbitral. Y no voy a justificar ahora mismo que nosotros hayamos perdido o que el San Bartolomé no sea merecedor. Pero me gustaría que se lo hicieran mirar. En cualquier caso, hay otra oportunidad que es lo importante, recuperar a la plantilla y animar a la gente para que nuevamente intenten llenar. Sí, es un golpe duro. Es un golpe duro porque queríamos hoy celebrar el ascenso aquí. Y bueno, ahora nos igualamos con el resto. Pero lo que hay, el fútbol es así. Es competir. Y si el rival te supera, pues no te queda otra. Y hoy creo que en la segunda parte merecimos llevar el partido a la prórroga claramente. No pudo ser y ya está. Ahora sí es recuperar a los chicos, chicos muy jóvenes. Salvo lo que hemos hablado, tres o cuatro veteranos que tenemos. Y no han vivido una fase de ascenso de este tipo. Quizás les pudo también un poquito la presión. Y lo que hay que borrón y cuenta nueva, hoy lo pasarán mal. Pero nada, tienen una horita o dos de pasarlo mal. Y el lunes tenemos que enfocar que estamos en una semifinal de un playoff de ascenso a tercera división. Y que lo vamos a jugar en casa. Entonces, con nuestra gente, pues ir a por ello y hacer el máximo esfuerzo. Y que por lo menos por parte de nuestra no quede nada.